Progreso México La migra Y la otra cruzó para abajo, por acá abajo del puente para el otro lado Y ahí viene otra vez Tío que se les escapó alguien Ahí están, miren Se están escondiendo todo Pero yo no voy a poner dedo, ¿verdad? Bueno, pues no hay nada de línea Y ahora sí hay gente Está todo lleno allá de carros adentro Y qué bueno porque la última vez que vinimos estaba vacío, ¿verdad? Y no, pues Pues aparte de que la gente no hace trabajo, no hace dinero aquí, ¿verdad? Pues no viene la gente a comprar ni nada Y luego, pues aparte de eso, se siente como Como que no estás segura, ¿verdad? Porque hay menos gente Pero Como dije, ahora sí hay gente Bueno, ahora sí Sí está lleno Oye, Miguel Ay, Miguel Miguel ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡Oye, Miguel! Bueno, por aquí está lleno Bueno, este es lo que está lleno Entonces, si hay gente, ahora sí se siente más sin correr Ahorita donde vamos a ir, vamos a ir a comer primero, porque ya es la una y no hemos comido Los sombreros, también conocidos como texanas Esta llenito, llenito hoy, pero que esta bien, que bueno, se siente el ambiente ahora si, esto huele bonito pero no me gusta Por eso esta bien apretado que no podemos caminar y esta bien caliente, esta como 100 grados o mas Ya estamos sudando, estamos deshidratados, tenemos hambre Pero mas que nada lo que venimos a comprar son dulces para la piñata, que vamos a tener la piñata de mi hijo el 17 Y pues venimos a comprar los dulces para la piñata, es casi lo que nos falta Ok, ya venimos a comer donde siempre venemos, así se llama la patrona Bar & Grill Wow, se siente bien fresco Ojale que haya gente pero así, porque los pobres no estaban haciendo nada de dinero por semanas Ah, si hay mira, poquito pero si hay Oh wow, si hay gente ahora Nos tomaron la mesa que nosotros agarramos Nos tomaron la mesa que nosotros agarramos Si, si, gracias Si, gracias 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 Parece que hay todo el equipo con el, a mi me da vergüenza Bienvenido Debemos de comer tarni vegetales pero yo estoy quebrando las reglas Pero yo estoy quebrando las reglas Te brindices por ti Y el caravana atrás de mí Me sigan en su carro Mi última caravana Disfrutando como si estuviera ido Con amigos y familiares Ahora sí me lo cabé casi todo Pero más de que eso Está bien sabroso Ok, pues vinimos a comprar dulces Para la piñata de mi hijo Ya compramos unos en la otra tienda Y vinimos a esta porque pues Todos tienen dulces diferentes Y unos cuestan más caros que en otros lugares Como por decir estos a $2.20 Ya estaban más caros en la otra tienda Vamos a comprar de estos Bueno pues llevamos estos ahorita Los cacobates japoneses Dos bolsas Unos de estos Muecas Son de lucas Estas paletas de tamarindo Y también baratas Miren están a $2.55 Como dije todos estos son para las piñatas Y luego ya llevamos acá tres bolsas de cosas Aquí están todos los aseadores Y los no sé si son para leña Bien bonitos Para agua Están bien bonitos Yo quiero una de zapachurrador de esos Tengo dos Tengo dos pero ya están bien viejos Y quiero otro nuevo Pero sí están poquitos caros Bursaretes Ahorita veremos a Galerías Porque los dulces de allá No habían tantos No tenían muchas producciones Y aquí tienen como dos A Lens Una de las rayas Bueno pues aquí estamos en Galerías Y vamos a mirar a ver que dulces Encontramos aquí Las piñatas Sí Bueno ya vamos con unos dos Y estos Los dos vamos a mirar que más Pero they're gonna break Estoy buscando unas paletas Que son de Como una brochita Que pintan Te pintan la lengua Y ya las encontramos $4.50 Está bien Vamos a ver estos De sandías en Chile Ya llevamos De manitas que pintan Pero de purple Nada Un chiquitito solito Parecito Un chiquito Creatura Ok pues Agarré de estos También Malvabón Malvabón Ay pues está bien feo Eso no me gusta a mí Huele bonito Pero no me gusta Y está bien caliente Verdad que arde Toda la cosa Está como si 100 y se sienta más Como 110 o algo así Decía Y no estamos cargando Cosas Se siente bien caliente Me ato en mi oreja Y mi cara Todos los tacos Ya nos vamos para atrás Porque vamos a trabajar Para ir a la casa Y bañarnos Porque estamos todos sudados Hay muchas de esas cosas Para tan caras Pero he comprado Están bien sabrosas Están bien sabrosas Si llevamos agua Pero pues está en la bolsa Pero pues está en la bolsa ¿Verdad? Cuenta que nos Vanos para la troja Vamos a tomar Ya nos vamos ahora sí Ya le pasé Aquí en todos lados Venden cosas Aquí está los 30 centavos Y ahora sí hay línea Para acá Como dije Las cosas ya se miran Como estaban antes La última vez que vinimos Pues estaba casi solo Por lo de la violencia Que estaba pasando Y todo Pero ahora Y hasta ahora sí Para atrás de la coma Siempre Y ya estoy respirando Sí Porque ya tenemos Como 3 horas caminando Y pues está bien Bien caliente Que ya no aguanto Siempre que me ando Deshidratando Bueno pues ya regresamos De nuevo progreso Estos son los dulces Que compramos Para la piñata Como dije Es para lo que fuimos A comprar dulces Para la piñata Si compré dos piñatas O Pues eso nos traguimos Un montón Pero compramos De estos Las paletas Que son de tamarindo Compramos dos Una patada piñata ¿Verdad? Compramos estos Cacahuates japoneses Y también compramos dos De este Portillo rico Y son a palitos De esos de tamarindo Compramos dos Estos que están aquí Que dicen A tías Dulce de leche También compramos Dos de esos Una sal y limón Nomás compramos uno De estos O sea Reyes Reyes ¿Cómo? Reyes 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 No los puedo decir Bien Tamarindos Picositos Son De esos De esos De esos De esos De esos De esos Como Están en esta figura Tan duro Estar Y piedra Y tijeras O sea Bueno Compramos dos De estos También De sandía Para que De sandía Y pues Tiene Chilito Compramos De estos Lucas Muecas Y dos De estos También De pelón Pelones Una Cajita De duvalín Y de este También De Otra De duvalín Pero de Fresa Con Bainín Y chocolate Y compramos Dos De estos De mal Mal Vabón Mal Vabón Estoy Un chistoso Eso Y luego Estas paletas Pinta Azul Estas Andaba Busque 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 Hasta Que Las Encontré Y Pues Estaban 4 50 Por Creo Que Tiene Como 50 Paletas Solo Una Mire Que Tenía Como 50 Por Ahí Dice No Se Donde Ah Ori Tiene 42 Y Lo Pues Este De piña También Ah Y Ya se me Está Bien Y Compramos Dos Paquetes De estos De Taki Son Ataques Chiquitos Vean Como De Paquetitos De Taki Mini Y Y También Compramos Dos Vamos A Pues Una Borsa A Cada Piñata So Ahí Está Todo Los Dulces Que Compramos Se Mira Como Que Son Poquitos Pero En Realidad Son Muchos Y Luego Les Enseño Aquí Mi Botellita Que Tengo Esta La Agarré Para El Día De Las Mamás Es Un Corazón Pero Si Estos Son Todos Los Dulces Que Vamos A Agarrar Progreso Bueno Pues Ahí Si Les Gusto Mi Video No Se Les Olvide Darme Mi Like Y Ahí Para Próxima Que Vaya Para Progreso Otra Vez Ahí Les Grabo Y A Esta Vez Que Vaya A Que Compro Bye